Buenos días, bienvenido o bienvenida a Psicología Online. Tomemos 20 minutos para saludar este maravilloso nuevo día con apertura, entusiasmo y gratitud. Invitando a un espacio interior, permitiéndonos conectar con la respiración y avanzar en nuestro día con positividad, resiliencia y presencia. Acompáñame a las playas vírgenes de Byron Bay, Australia. El paisaje te inspirará y elevará, creando el escenario perfecto para comenzar tu día. Comencemos hoy tomando una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. La columna vertebral erguida, con la cabeza sobre el corazón y el corazón sobre las caderas. Si te resulta cómodo, coloca las palmas de las manos hacia arriba, listas para recibir la energía de este nuevo día. Cierra los ojos. Toma una gran inhalación profunda y a tu propio tiempo, exhala lentamente. Al inhalar, la respiración está oxigenando, nutriendo y energizando tu mente y cuerpo. Al exhalar, suelta suavemente y relaja la mente y el cuerpo. Nota cómo se siente la posición de tu cuerpo en este momento. ¿Estás alineado y centrado o estás favoreciendo un lado del cuerpo? ¿Te inclinas más hacia adelante o hacia atrás? ¿Te desplazas más hacia la izquierda o la derecha? Tómate un momento para centrarte lo más que puedas. Alinea la corona de tu cabeza sobre tu corazón y tus caderas. Inhalando profundamente. Exhalando completamente. Tómate un momento para notar lo que está presente para ti esta mañana al comenzar tu día sin ningún juicio ni análisis. Simplemente observa cómo te sientes. ¿Cómo se siente tu cuerpo físico? ¿Cuál es la calidad de tu respiración? ¿Y cómo se mueve a través de ti esta mañana? ¿Es lenta y letárgica? ¿Es energética? ¿Te sientes renovada? ¿Fluye sin esfuerzo? ¿Se atasca en alguna parte del cuerpo? ¿Cómo se sienten tus niveles de energía esta mañana? ¿Qué pensamientos y emociones están presentes para ti esta mañana? ¿Qué? ¿Cómo se siente tempo yبد? Un poco deshidratado, ¿qué es lo que es lo que seiera? ¿Cómo se siente matar con tu respiración? Permite que la mente y el cuerpo se muevan con el flujo natural de la respiración. Junta tus palmas frente a tu corazón y toma una respiración profunda. Dale la bienvenida a este hermoso nuevo día que se presenta ante ti. Al exhalar, suelta y permite un espacio interior, con las manos aún en posición de oración frente a tu corazón. Al inhalar, respira gratitud por este momento, este día y por el regalo de la vida. Al exhalar, suelta todo lo que no te sirve. Al inhalar, aprecia tu respiración, porque tu respiración es vida. Al exhalar, suelta todo lo que te pesa. Al inhalar, invita a la respiración a nutrir y energizar tu mente y cuerpo. Al inhalar, exhalando suavemente, sintiéndote más ligero mientras sueltas. Despertando suavemente al sentimiento de estar vivo. De poder respirar, sentir y estar en la presencia de un nuevo día. Lleno de nuevas oportunidades. Exhalando, suelta tus manos a los lados o sobre tus muslos. Hoy es una pizarra en blanco. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Es una oportunidad para mejorar tus hábitos, acciones y formas de pensar. Una invitación a reaccionar más calmadamente, sentirte más presente dentro de ti. Ser más amable con los demás y contigo mismo. Al inhalar, deja que la energía renovada de este nuevo día impregne cada célula de tu cuerpo. Y exhala. Siente la energía renovada. Siente la respiración. Siente este momento. Siente este momento. En este estado de plena presencia y autoconciencia introduzcamos suavemente un mantra matutino para dar la bienvenida a la positividad, la resiliencia y la presencia que nos guiarán durante el día que tenemos por delante. Repite este mantra en tu mente, diciéndote a ti mismo. Hoy es un día de nuevas oportunidades. Me mantengo fuerte sabiendo que estoy exactamente donde necesito estar. y confío en el desarrollo de mi vida. Sincronízate con tu respiración natural. Dite a ti mismo. Hoy es un día de nuevas oportunidades. Me mantengo fuerte sabiendo que estoy exactamente donde necesito estar. Y confío en el desarrollo de mi vida. Simplemente disfruta de este momento de quietud y conexión con todo lo que eres. Me mantengo fuerte sabiendo que estoy exactamente donde necesito estar y confío en el desarrollo de mi vida. Ahora vamos a combinar este mantra con una simple visualización. Así que por favor, lleva tu atención a la base de tu columna vertebral. Y visualiza una pequeña bola de luz dorada situada en la base de tu columna. Mientras tomas una respiración profunda y lenta, visualiza esta bola de luz dorada subiendo por la columna vertebral y descansando en la corona de tu cabeza. Haz una pausa y mantén tu conciencia en esta luz. Y ahora, al exhalar, permite que tu respiración guíe esta luz por la columna vertebral hasta que vuelva a descansar en la base de tu columna. Recuérdate a ti mismo. Hoy es un día de nuevas oportunidades. Me mantengo fuerte sabiendo que estoy exactamente donde necesito estar y confío en el desarrollo de mi vida. Repitamos. Inhalando, sigue la bola de luz dorada mientras viaja lentamente por la columna vertebral hasta descansar en la corona de tu cabeza. Inhalando, sigue la bola de luz dorada. Pausa suavemente mientras mantienes tu conciencia en esta vibrante luz dorada. Exhalando, observa la luz descender por la longitud de tu columna vertebral hasta descansar en tu base. Recuérdate a ti mismo. Hoy es un día de nuevas oportunidades. Me mantengo fuerte sabiendo que estoy exactamente donde debo estar y confío en el desarrollo de mi vida. Una vez más, al inhalar, sigue la bola de luz dorada mientras viaja por la columna vertebral y descansa en la corona de la cabeza. Mantén tu conciencia en la luz. Mantén tu conciencia en la luz. Hasta la base de tu columna. Dite a ti mismo. Hoy es un día de nuevas oportunidades. Me mantengo fuerte sabiendo que estoy exactamente donde necesito estar y confío en el desarrollo de mi vida Te daré unos momentos para hacer algunas rondas de esto por tu cuenta En tu propio tiempo, espacio y de la manera en que te sientas llamado a hacerlo Tu respiración suave y sin esfuerzo guía esta luz a lo largo del centro de tu cuerpo Comienza a sentir una limpieza y depuración de cualquier energía estancada La respiración te alimenta, nutre y energiza mientras se mueve hacia arriba y hacia abajo Dentro y fuera del cuerpo Las distracciones y preocupaciones se desvanecen mientras la calmante bola dorada se mueve hacia arriba y hacia abajo por el centro de tu cuerpo El suave movimiento de la bola dorada está creando espacio dentro de ti para que la positividad entre El suave movimiento de la bola dorada te está arraigando en la respiración, en este momento y en ti mismo Mientras la bola dorada viaja por la columna vertebral hacia la corona de la cabeza, esta vez pausa la bola de luz en tu tercer ojo, el espacio entre las cejas Respirando naturalmente, descansa tu conciencia aquí Tómate un momento para sellar tu intención para el día que tienes por delante en este espacio Descansa en este océano de quietud y presencia Tomando una última respiración profunda y nutritiva Energizando y renovando tu mente y cuerpo Recuérdate a ti mismo Hoy es un día de nuevas oportunidades Me mantengo fuerte sabiendo que estoy exactamente donde necesito estar Y confío en el desarrollo de mi vida Enfocándote en tu respiración Nota los movimientos naturales de tu cuerpo con cada inhalación y cada exhalación Lleva tu conciencia a los puntos de contacto entre tu cuerpo físico y el soporte debajo de ti Con cada respiración, el soporte debajo de ti se eleva para encontrarte Ofreciendo una base firme para tu día por delante Lleva tu conciencia a los sonidos de la habitación Lleva tu conciencia a ti meditando dentro de la habitación Junta las palmas en el centro de tu corazón Incrina suavemente tu cabeza hacia tu corazón Y toma un momento de gratitud por tu cuerpo Tu respiración y el regalo de este día Nos vemos en el próximo vídeo de Psicología Online ¡Gracias! 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 ¡Gracias!